Canto Fano Verde 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 La iniciativa de acompañar la travesía zapatista por la Europa insumisa y de celebrar los 28 años de la irrupción del zapatismo en la vida pública con la publicación de 28 libros. Les invitamos pues a quedarse en este pluriversario y conocer más de la iniciativa colectiva y en red llamada Alfaro Zapatista. Esta es una respuesta al organícense que nos lanzaron y nos han venido lanzando desde el 94 los zapatistas y es un sumarse a la lucha por la vida. Más de medio centenar de personas de Europa insumisa de México y América Latina rebelde nos hemos tejido para co-crear autónomamente los 28 libros de bolsillo que ya mencionaba el doc Alonso y el sitio en el sitio en el sitio en la internet. En este momento compartimos cinco de ellos. Quédate y escucha a los colegas, compañeros y compañeras de diferentes geografías que nos comparten su arte, sus reflexiones y sus luchas. Todos sabemos que el mundo está ardiendo y crecer entonces de Chiapas, de lo que pasa en Chiapas, de ese incendio. No podemos hablar de un grupo dirigente criminal e irresponsable porque nadie está dirigiendo. No es cierto que haya un gobierno en Chiapas. No se están dirigiendo las cosas en Chiapas. Tenemos enfrente una situación que causa inmenso sufrimiento a muchísima gente. Estamos en una redefinición de lo que es un narcoestado, porque efectivamente los narcos, los cinco cárteles que llegaron a Chiapas junto con la Guardia Nacional, los cinco cárteles están aterrorizando a las comunidades y ocupando amplias esferas que antes tenían los gobiernos. Pero también es cierto al revés, que el gobierno está utilizando a los narcos y a otros criminales como un mecanismo de control social. Chiapas es hoy, hace enteramente evidente algo que está pasando en el mundo entero, pero que no siempre se percibe. Que lo que está pasando ya no puede llamarse Estado de Derecho. Que las leyes se usan para garantizar la impunidad y que es inútil estar apelando todavía a las normas legales. A medida que un modo de producción se ha cambiado a ser un modo de despojo, solo puede operar por la fuerza, no está organizando el trabajo para producir, para consumir, para las ganancias de unos cuantos. Está organizando para el despojo. Y entonces este despojo implica la necesidad de usar la fuerza, porque todo va a ser saqueado. Y eso es lo que están haciendo. Y Chiapas es un ejemplo escandaloso de lo que esto puede significar en la vida cotidiana. Y como ejemplo, evidencia para el mundo del camino que estamos siguiendo. Y ese camino que estamos siguiendo es un camino que implica que ya no podemos confiar nada en los gobiernos. Que no podemos esperar que venga de allá una solución a los predicamentos actuales. Como estamos viendo hoy en estos días, en el show que están haciendo en Glasgow, los gobiernos y esa gran conferencia internacional no van a enfrentar el colapso climático. Y cuando van a enfrentar lo que estamos sufriendo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto es lo que estamos enfrentando. Hay en Chiapas todavía fuentes de esperanzas porque se construyen ahí cadenas de confianza entre las personas a partir de la amistad. Porque lograron sobrevivir contra todo y contra todos esfuerzos de comunidades y barrios que desde abajo se reconstruyen y son capaces de defenderse. Son capaces incluso de florecer ahí abajo, desde abajo en Chiapas. Pero en Chiapas también tenemos que pensar de inmediato en los zapatistas. Hay consenso universal de que hace 27 años ellos fueron el despertar. La gente estaba, ya no soportaba la ola neoliberal. Pero se habían agotado las formas viejas de reaccionar, las formas que tenía la izquierda. Y hay consenso en que la insurrección zapatista fue el momento del despertar. Empezaron a despertar los movimientos antisistémicos. Y al mismo tiempo que tomaban toda suerte de iniciativas que nos llevaban en 96 a los eventos internacionales, intergalácticos. En donde cuando la vieja izquierda quería otra internacional de las de antes, los zapatistas propusieron la que han creado y sigue vigente hasta hoy, la internacional de la esperanza. La nueva esperanza que ellos trajeron, primero en su propia construcción, en lo que han estado haciendo ahí. No es un modelo, nos lo han dicho, no hagan lo mismo que nosotros. Dicen que cada quien haga lo que corresponde a su contexto. Que sea un mundo en que caben muchos mundos, nos dicen todo el tiempo. Han estado reaccionando y ahora, esto quisiera subrayarlo, la travesía, este viaje que empieza en Europa, es un nuevo despertar. Si entonces despertaron a los movimientos antisistémicos, hoy nos despiertan en Chiapas, en México, en el mundo. ¿A qué hora es nuestro turno? Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, aquí abajo, tejiendo nuestros esfuerzos. Cada quien en su lugar, pero también tejiendo con otros que son como nosotros, que también en su lugar. Están tratando de resistir primero y de enfrentar lo que se nos ha venido encima. Han ido en la travesía, los zapatistas, a ver a la Europa en misa, a escucharla, a saber lo que allá están haciendo grupos aguerridos y experimentados, a aprender de ellos. Pero también a tejerse con ellos, porque tenemos que tejernos abajo, no arriba ni con los de arriba. Tenemos que tejernos entre nosotros, estos grupos que hemos resistido, que hemos sobrevivido, que estamos capaces de organizarnos, no solo para la resistencia, sino para la construcción de un mundo nuevo. Este es el nuevo despertar que los zapatistas han lanzado con la travesía. Este es el despertar a la creación de un mundo nuevo en la nueva era que está empezando. No es una utopía, no se trata de pensar en lo que va a ocurrir mañana. Se trata de que hoy, en el presente, construyamos un modo distinto de vivir, un modo digno de vivir, capaz de resistir el horror y de crear lo nuevo, de hacer que empiece a florecer entre nosotros. Esa semilla que nos sembraron los zapatistas y que representa una posibilidad distinta. Y en esto, yo diría, lo quiero subrayar, lo más importante es que nos trajeron el sentido profundo de la lucha antipatriarcal. De eso se trata de hoy, de luchar contra el patriarcado que nos definió hasta hace muy poco tiempo. Este 8 de noviembre de 2021, cuando la delegación zapatista aerotransportada se desplaza de lo que ellos llamaron la zona 2 a la 3 de la Europa Insumisa, nos preguntamos qué aporta este libro de bolsillo intitulado Guerras, Zapatismo, Redes. ¿Qué aporta al debate del encurso sobre las guerras en el planeta Tierra, sobre la guerra en México y en Chiapas? ¿Cómo esta colección y por ende este libro de bolsillo pueden nutrir la creación de los otros mundos posibles que se están construyendo aquí y ahora en todo el planeta Tierra? Aunque para muchos terrícolas aún es difícil creerlo, tengo que decir que se están construyendo lenta pero firmemente y a pesar de grandes dificultades, mundos otros posibles que cuestionan los sistemas de muerte y violencia que nos quieren exterminar como especie, que están exterminando la vida en su sentido digno y total. Estos mundos otros tienen alientos alter, anti, trans, pluri y son de muy diversa forma, tamaño, estructura, dinámica, composición. Sin embargo, la mayoría de las veces no los vemos estén cerca o estén lejos. Somos tan pero tan sistémicos que ni siquiera podemos permitirnos imaginar que existen. Pero más allá de nuestra capacidad cognitiva e imaginativa, están ahí, brotando, insurgiendo, ensayando, cayéndose, levantándose. Este libro de bolsillo visibiliza muchos de esos esfuerzos que encuentran desde hace casi tres décadas resonancia, inspiración, complicidad y nutrimento en el zapatismo. De eso habla este libro, de cómo, dónde y por qué se fueron tejiendo. Fuimos tejiendo las redes neozapatistas desde aquel primero de enero de 1994. No podemos entender a cabalidad el actual capítulo Europa de la travesía por la vida sin contar con muchas herramientas y sin repensar en clave local nuestra otra historia, nuestra historia a otra, la de abajo y a la izquierda. La colección Alfaro Zapatista busca aportar unas cuantas de esas herramientas y en particular el libro de bolsillo Guerra, Zapatismo, Redes, busca desde la práctica y la teoría encarnada hacer memoria en contra del olvido y revalorar de manera informada cómo el zapatismo y las redes neozapatistas han sido fundamentales para la emergencia y el desarrollo de las luchas contrahegemónicas locales. Luchas primordiales para la globalización de la esperanza y para la creación de alternativas ante los proyectos de horror, muerte y guerra en curso. Pero esto no se puede quedar en simples apologías, en discursos abstractos idealistas. Tenemos que aterrizarlo en nuestras cuerpas, en nuestros caminares colectivos, en nuestras luces y en nuestras sombras, en nuestros retos y en nuestros logros. Y de eso también trata Guerra, Zapatismo y Redes y los 27 libros que le siguen y que son parte de esta colección, de esta colección homenaje. En Guerra, Zapatismo, Redes, arranco repensando el significado profundo de que por decisión colectiva zapatista, la otroa Marijose fuese quien diera las primeras palabras en el desembarco del Escuadrón 421 en Vigo. Veo en ello muchos mensajes, alto a la guerra contra las mujeres y contra las cuerpas diversas. Recordemos que el tema de la salud y la salud sexual y reproductiva, así como el de la diversidad sexual, no es algo ajeno a las bases de apoyo zapatista y a sus comunidades. Para sustentarlo, remito a los muchos talleres solicitados por las mismas autoridades autónomas, al trabajo en el marco de la otra campaña realizado de la mano de los trabajadores y trabajadoras sexuales y las cuerpas diversas, parte, por ejemplo, del colectivo Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual. También remito a los intercambios artísticos y culturales en el Festival de Danza Baila de Otro Mundo, celebrado en el Caracol Jacinto Canec en 2019, de donde proviene esta foto del artista performativo Muche, Lucas Avendaño, invitando a bailar a un compañero base de apoyo zapatista. El tema es espinoso y tiene muchas aristas, pero es ya parte de la construcción de la diversidad de la autonomía zapatista. Veintiocho años después de la ley revolucionaria de mujeres, Marijose puede verse como una vuelta más del caracol en medio de un mundo que sufre un colapso civilizatorio donde la pandemia no es más que la punta del iceberg. Un mundo donde las cifras no representan a cabalidad lo que nos está sucediendo como una humanidad, pero nos abren una ventana. Por ejemplo, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas reportaba que entre 2008 y 2020 fueron asesinadas en el mundo 3.664 personas transexuales. Por su parte, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, LGTBI, señalaba que 69 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas todavía criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo y 11 países aún condenan la conducta homosexual con la pena de muerte. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportaba la violencia letal y no letal contra las personas de la LGTBI, la cual incluía violación al derecho, a la vida, actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitraria. El zapatismo, en su travesía por la vida, pone a Marijose y a las Marijoses del planeta Tierra como espejo y nos lleva a repensar las nuevas formas de la guerra, así las guerras en plural y en femenino, y el papel de las mujeres y las cuerpas diversas en ese proceso, en curso, en ese proceso de exterminio de la red de la vida. Soy Lola Cubéis, autora del libro de bolsillo El zapatismo, una brújula ciudadana. civilizatoria para Eslumilka Sankov. Varios hilos se entrelazan en este texto en el que muestra la importancia que la travesía por la vida tiene desde la cronosofía maya de los catunes, es decir, los ciclos de 20 años. Si miramos atrás, 20 años hace desde la marcha del color de la tierra con la que el zapatismo en 2001 recorrió el territorio mexicano para hacer posible el reconocimiento de los derechos y cultura indígena. También se cumplen 20 años del asesinato de Carlio Giuliani, asesinado en las protestas frente a la cumbre del G8 en Génova, y que se ha convertido en un símbolo de las luchas altermundialistas. También hace un catún que llegué a México y, atravesada por el zapatismo, he caminado intentando crear puentes entre luchas y repensando cómo crear desde la cotidianidad espacios anticapitalistas. Desde esta experiencia vital comparto la experiencia organizativa de la travesía por la vida aquí en mi tierra, en el País Valenciano, en el que al calor de esta propuesta creamos la Charsa Solidaria Gira per la Vida del País Valencià, una red de colectivos, personas, organizaciones que abarcan diferentes ejes de lucha, desde feminismos, desde soberanía alimentaria, la defensa del territorio y la vivienda, la solidaridad internacionalista, la lucha a favor de los derechos de las personas migrantes y racializadas, y que nos pusimos como objetivo no solamente hacer posible la gira, sino también fortalecernos para poder enfrentar estos tiempos de embate neoliberal, también aquí en la Europa insumisa. Este desafío de la travesía por la vida nos ha emocionado y nos ha ayudado a reactivarnos después de meses de shock pandémico. Se han creado escalas organizativas a nivel europeo, regional y local, con múltiples reuniones presenciales y online, que intento de algún modo plasmar en este texto. Al mismo tiempo, lo que muestro es el recorrido que hemos realizado diferentes personas de la Europa insumisa y organizaciones desde el desembarco del Escuadrón 421 en Vigo, su visita a algunas de nuestras ciudades en la península y su llegada a París para participar en el primer encuentro de feminismos y personas intertrans y no binarias, celebrado precisamente en uno de los territorios símbolo de la lucha anticapitalista en la Europa insumisa, la SAD de Notre-Dame-des-Landes, zona a defender, un territorio boscoso que consiguió frenar la construcción de un aeropuerto y que también se ha convertido en un laboratorio de vida autónoma organizada y autoorganizada. Tal y como destaco, a lo largo de estas páginas, los zapatistas nos han enseñado que no sólo es importante el objetivo último de cada una de sus estrategias, como en la marcha del color de la tierra, llegar al Congreso de la República o el proceso de la candidatura de Marichuy, conseguir que la portavoz del Consejo Indígena de Gobierno fuera candidata, sino que siempre nos muestran que el recorrido, el proceso, el encuentro con personas y organizaciones que luchan a viajo y a la izquierda, es en sí mismo una parte central de la lucha por construir espacios anticapitalistas. Una parte importante también de lo que plasmo es la necesidad de reconocer nuestros límites organizativos, también nuestros prejuicios, también todo lo que tenemos que caminar para desprendernos de nuestra colonialidad y para poder hacer frente al enemigo común, tal y como nos han enseñado las compañeras y compañeros zapatistas. En resumen, en estas páginas lo que intento explicar es por qué considero que frente a un mundo que se derrumba, un sistema de muerte, emerge, como ya anunciaron en 2012, un nuevo mundo basado en la autogestión, en la autonomía, en el mandar obedeciendo, en el para todos todo y en un mundo donde quepan muchos mundos. Todos estos conceptos zapatistas que responden a una práctica concreta también se están haciendo presente y realidad en otros muchos espacios y latitudes que esta travesía por la vida nos está permitiendo ver en la Europa insumisa. Nosotras, habitantes de este territorio, también estamos conociendo luchas en la Europa insumisa que desconocíamos, como puede ser la lucha contra las minas de litio en Portugal, conocer con mayor profundidad la lucha del pueblo sami en los países nórdicos contra también la minería extractivista, la lucha contra el racismo de estado en Francia. Como dicen las y los zapatistas, esta travesía por la vida también nos enseña todas las grietas que están y que existen aquí en la Europa insumisa. Desde estos conceptos acuñados por el zapatismo como la Hidra capitalista, la Cuarta Guerra Mundial u otras geografías y calendarios hemos ido aprendiendo a desmenuzar el sistema capitalista colonial y patriarcal y desde su práctica autonómica nos orientan hacia dónde y cómo abrir espacios donde la vida esté en el centro frente al sistema de muerte capitalista. Por todo ello considero que el zapatismo es una brújula civilizatoria también para este territorio recién bautizado como Slumilka Sankot. Soy Jorge Alonso y junto con Carlos Alonso Reynoso escribimos uno de los libros con el título Un somero acercamiento al zapatismo. Quisiera sintetizar lo que escribimos en este libro. Reconocemos que fue un atrevimiento tratar de dar una breve visión de lo que ha sido el rico y complejo devenir del zapatismo en estas casi tres décadas. Este movimiento ha sacudido las certezas acostumbradas en torno a la democracia y ha alumbrado nuevas formas de hacer política para la construcción cotidiana de un mundo donde quepan muchos mundos. Se ha querido circunscribir a lo regional pero ha roto todos los cercos en donde se le han pretendido encerrar y esto lo ha logrado con acciones y pensamientos que han tenido fuertes repercusiones a nivel planetario. Detectamos que la defensa de la vida ha sido un hilo conductor. Incursionamos en su construcción de autonomía, la democracia desde abajo, el relevante papel de las mujeres, el pensamiento crítico anticapitalista, la dinamización del Congreso Nacional Indígena y la puesta en práctica del Consejo Indígena de Gobierno. El zapatismo ha tenido la capacidad de asombrar sin descanso, de despertarnos y sacudirnos para que nos organicemos y luchemos entrelazados. Sus palabras son luminosas y sus silencios estruendosos. Desde el principio el zapatismo planteó que junto al trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la salud, la educación, la justicia, la democracia, la paz y la independencia, debería haber libertad. Ha enfatizado que su lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Ha propuesto el método de caminar preguntando. Ha demostrado que su lucha no es por el poder estatal. Privilegia el diálogo y auténticas consultas tanto a sus comunidades como a la sociedad civil de abajo. Ha combinado la paz con la dignidad. Al principio se refirió a la democracia en sentido amplio, pero pronto defendió la democracia directa. Desde su aparición pública ha destacado el papel de las resistencias. Ha luchado contra el neoliberalismo, ha auspiciado la globalización de la rebeldía, la crítica a los diversos poderes, el llamado a no claudicar y a participar en la reconstrucción desde abajo del México nuevo y del mundo otro. Ha buscado la autonomía con ahínco. El zapatismo ha llegado a convencerse de que hay que decir no al gobierno, a la clase política, a los partidos, a las elecciones oficiales, al Congreso, a la Suprema Corte, a los grandes explotadores y a los paramilitares. Del no al neoliberalismo ha pasado a la claridad de oponerse al capitalismo y al patriarcado. Sus dichos y acciones buscan vivir en libertad autogobernándose con las normas de mandar obedeciendo al pueblo. Ha conseguido profundizar su autonomía por medio de municipios autónomos y de juntas de buen gobierno. Después de la revisión de su proceso y de diversas etapas por las que ha ido pasando, se puede constatar que el zapatismo nunca se instala, sino que desata intensas búsquedas, ensaya la formación de relaciones sociales no opresoras, sino solidarias y de cooperación. Por supuesto que es muy consciente de que todo esto no es nada idílico que no se da sin contradicciones ni obstáculos. El zapatismo tiene como preocupación constante la liberación de las mujeres. Insiste en la importancia de la organización. Hace cambios, impulsa frentes o campañas novedosas. Deja de lado lo que ya no funciona, teniendo siempre en cuenta la defensa de la vida. No se convierte el zapatismo en institución, sino en movimiento generador que no se erige en algo dado, sino se cuestiona constantemente y se van haciendo los cambios pertinentes. Al comportarse de diferente forma y crear nuevas relaciones sociales, ha ido poniendo en cuestión al capitalismo y al Estado en la vida diaria, pues ambos términos no son cosas sino nudo de relaciones. Para los zapatistas, justicia, democracia, rebeldía, memoria, respeto, dignidad, libertad y vida no van separados sino en un complejo anudado. Aunque la guerra contra el zapatismo sigue y se hace más profunda y agresiva, su respuesta no ha sido preparar soldados, sino promotores de salud y educación. Ha puesto las bases para una autonomía que también engloba muchos aspectos. Muy pronto abandonó el vanguardismo revolucionario por la práctica de mandar obedeciendo. El zapatismo es enfáticamente lúdico y festivo. Es una revolución que sabe bailar. Desde el principio, el zapatismo ha mostrado un talante internacionalista de nuevo tipo. Ha realizado varios ensayos para propiciar la confluencia de los de abajo. Finalmente, ha llegado a la convicción de que por medio de la compartición de dolores, problemas y experiencias, se vayan tejiendo las luchas en las localidades, regiones, naciones, en el mundo entero, propiciando una pedagogía de que la fuente de los despojos y agravios están en el sistema capitalista, por lo que hay que irlo enfrentando en todos sus niveles y de manera especial en forma mundial. El zapatismo ha sido una fuente de inspiración, de construcción de alternativas, sin una homogenización y respetando las diferentes formas y modalidades. No se ha propuesto una unidad vertical, sino el cuidadoso entrelazamiento de lo diverso, promoviendo que se vayan tejiendo las múltiples diferencias autónomas. El zapatismo inspira y aprende, sabe escuchar, con constancia renueva búsquedas y ofrece aportes. Conviene abrir la mente y el corazón ante sus interpelantes, sabias y vitales lecciones. Hola, mi nombre es Inés Durán Matute, soy parte de las voces y esfuerzos para poner junta esta colección de libros de bolsillo al faro zapatista. A mí me gustaría compartirles un poquito sobre lo que mis ojos, desde una persona, digamos, de fuera, ha podido aprender y conocer de las luchas que están sucediendo acá en Alemania, que se han vuelto visibles, es quizá ante nuestros ojos de mexicanos y mexicanas, ¿no? Ahora con la gira por la vida. Bueno, pues Alemania fue uno de los primeros países en ser visitados por parte de la delegación zapatista, digamos aproximadamente por el 22 de septiembre, si bien lo recuerdo. Bueno, nos sorprendieron acá en Alemania con un complejo mapa organizativo mostrando cómo se distribuirían los distintos equipos en el tiempo y el espacio, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, pues viajaron para cubrir la geografía alemana. Una geografía que está atravesada, al igual que la mexicana, por distintos procesos de despojo, explotación y opresión contra humanos y no humanos, pero también de resistencias y dignas rebeldías. No solo se movilizan en solidaridad con las comunidades de Chiapas y México, como se vio, por ejemplo, en el Día de Acción Global, no más ataques a las comunidades zapatistas junto, justo en esos días que llegaban los zapatistas por acá, sino que también encabezan sus propias luchas a sus tiempos y a sus modos. Estas se tratan de luchas contra proyectos mineros, contra la gentrificación, el patriarcado, el racismo, el fascismo, la guerra, solo por nombrar algunos ejemplos. Así, por ejemplo, también visitaron un pueblo que fue comprado casi en su totalidad por una minera, pero la resistencia de unas cuantas familias que encontraron ciertos aliados ha evitado que se materialice este despojo y se acabe con su pueblo. Las reuniones que se hacen por acá o que se realizaron por acá, pues son intercambios entre las historias y formas de lucha, ¿no? Se reúnen con grandes movimientos y sindicatos, pero también con pequeños esfuerzos y grupos que están emergiendo. Otro de los encuentros, por ejemplo, fue con un proyecto habitacional sostenido por varios proyectos colectivos. Con esto me refiero que son parte de diferentes esfuerzos ahí para mantener este lugar con vida, ¿no? Hay como, por ejemplo, un centro de mujeres, una guardería, un café, una radio y un centro de atención a refugiados. Algo que me marcó de este proyecto es que uno de los edificios lo construyeron pensando en las personas con discapacidad. Entonces no encuentras ningún escalón. En fin, lo que quiero decir es que de distintas formas las personas acá están buscando cambiar sus realidades y el mundo con esfuerzos grandes y pequeños. Bueno, pues los zapatistas dejaron ya hace unas semanas Alemania, pero la organización y la resistencia parecen no perder su impulso. Hace, bueno, la semana pasada, de hecho, una acción se realizó que nos mostró cómo en las distintas ciudades siguen y seguirán en esta lucha por la vida, ¿no? Se trata de unas protestas que se organizaron como forma de denunciar la complicidad de Deutsche Bahn en el megaproyecto del Tren Maya, esta empresa ferroviaria alemana que proporcionó la infraestructura para el holocausto, de hecho, ahora asesora a este megaproyecto. Bueno, pues esta acción y esta investigación que han sacado desde la red Yabasta con el apoyo de Sergio Prieto, pues la pueden encontrar en línea, ¿no? Pero a mí me hizo pensar en la complejidad del mundo, ¿no? De cómo está articulado por medio de redes de poder y cómo por lo mismo pues tenemos que tejer redes de resistencia y rebeldía a nivel global, ¿no? Y esto es parte de ello. Entonces quisiera cerrar, pues, mi intervención, digamos, con unas palabras, ¿no? De una carta de la red Yabasta que fue publicada por Camino al Andar que me marcaron especialmente. Dice, estamos conscientes de la responsabilidad que nos toca a los que vivimos en el interior de esta bestia. Esta responsabilidad también es el motivo por el cual firmamos la declaración por la vida. Cada palabra expresa lo que nuestros corazones sienten y lo que pensamos que como parte de este todo nos toca defender. Muchas y muchos deseamos vehemente terminar con estos 500 años de opresión, explotación, muerte, destrucción y desprecio, pero aún no tenemos muy claro cómo podemos lograr. Pues bueno, la travesía por la vida, sin duda, está siendo una luz, una fuerza para fortalecer nuestros caminos. Esto fue solo una miradita a lo maravilloso que está sucediendo por acá. Bueno, aquí y allá, pues en el mundo, para nosotras, nosotros, para la tierra, por la vida. Muchas gracias. Hola, yo soy Lorenz Cox en Irlanda. Yo he escrito el pamphlet, Making Other Worlds Possible, Why the Zapatistas Matters to Us. So, we've just hosted 15 days of the Zapatista Journey for Life in Ireland, and around the island, west, south, east and north, they've been talking to social movements and communities in struggle. So, ecological, anti-extractivist, feminist, LGBTQ+, migrant justice groups, the indigenous, Irish ethnic minority of travellers, working class communities, labour groups, language struggles, decolonial, and all sorts of overlaps. I've got a long list of groups that they met. Some really extraordinary conversations, and the network that organised this was mostly women, very high proportion who weren't from the dominant, white, settled, Catholic-Irish majority, and supported by some of the most marginalised communities on the island. One really key encounter was with women from the SAIL project, meaning LIFE, in North Inner City, Dublin, and that's a project that works with women recovering from addiction. So, when the delegation was already in Ireland last month, an activist filmmaker, Moirinda Barrow, got in touch with us to say, hey, 20 years back, I made a movie about women from the SAIL project, who had reconstructed a Zapatista mural that had been destroyed by the military in a village called Taniperlas, in Chappas, as a solidarity project. So, we said it to the SAIL women today, and they were fascinated, delighted. They booked a big room, brought women who'd been involved in the project then, others of those have died, some of the filmmakers came, women in the project today recovering from addiction came along, and a lot of inner city activists, as well as the Zapatista delegation, and that was an encounter that really stuck with both groups, because I think, despite all the language barriers, obviously, the compas have Spanish as a second language, as we understand it, and then it was being translated, so, Tojo Labal, Zeltal, they're speaking in Spanish, it's translated between Spanish and English, between English and Spanish, but then on our side, many people are migrants, some were Irish speakers, so real, real difficulties in understanding. But people recognised the extent of trauma, loss, oppression, as well as their struggles and the changes that people had gone through. And on both sides, inner city community activists, and compas from the Zapatista delegation talked to us again and again about that particular exchange. So, in the pamphlet, I talk a bit about these different long histories of popular struggle, and I talk about Dublin and the different struggles that people have gone through in this city over the decades, over the centuries. In Dublin, in Ireland, like Chappas, like Mexico, like anywhere in the world, there is a long history of struggle, of resistance, and of partial victories of things that don't mean what we expected they'd mean, or don't have the effect that we hoped they'd have. We have independence, parliamentary democracy, in inverted commas, women's rights, welfare states, or whatever. These things are worth having, but they don't bring about the liberation, the transformation that we'd hoped for, and we have to fall back on our own resources, rather than hoping that there's a magical institutional solution that will somehow solve it all. But today, in the 21st century, it's very easy to be trapped, to be stuck in that history of past struggles, as we can be stuck in the city, the city that we've built, but we haven't built it as we'd want, as we imagined. The slums and the skyscrapers oppress us, and we're constructed in oppressive circumstances. So we have to see beyond those, we've got to look up and see the hills, see the forests, even see the stars. That doesn't mean ignoring where we are, but it also means not being trapped by the immediate specificity of where we are. And for us in Ireland, over the last quarter century and more, the engagement with the Zapatistas has been hugely powerful in that, precisely because of how different their situation is, and how they've thrown it back to us. So when the first Irish activists started turning up in Shappas after the uprising saying, how can we help? What can we do? The compass said to them, well, that's great. Your solidarity is very welcome, but it would be really great if you would fight your own fights in your own spaces against the system. And that challenge is one that's been extraordinarily productive for our movements. We are still working with it. What does it mean? How do we fight this system where we are together with other people in their very, very different circumstances and do so in some sense together? So how do we learn from each other's struggles? How do we make another world possible together? Thank you. Hello. My name is John Holloway and I want to talk a little bit about what is ¿Qué significa para mí el viaje zapatista y esta colección de Alfaro Zapatista, de esta colección de los libros de bolsillo? Para mí, yo creo que el significado del viaje zapatista es, sobre todo, que desborda, que rompe fronteras, que sale del encierro. Yo creo que en el mundo entero la gente está saliendo ahora de este encierro terrible. No. Estamos hartos, hartas de perder el contacto con otros, con otras personas. Yo, por ejemplo, no conozco a mis estudiantes. Los veo, los veo solamente como caras en la pantalla y realmente ya basta de eso. Pero no es eso, no es solamente la pandemia, es romper con el encierro del capitalismo, el encierro del capital. Porque si el capital es un encierro, el dinero, el capital, básicamente la misma cosa. El dinero nos encierra, nos encarcela, nos canaliza nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros pensamientos incluso, dentro de una lógica, dentro de una lógica terrible, una lógica de destrucción, una lógica que reproduce y reproduce una, un sufrimiento terrible en el mundo, una lógica que ahora lo sabemos muy bien, nos está llevando hacia, muy posiblemente hacia, muy posiblemente hacia, hacia el aniquilamiento de la especie humana. Entonces, romper eso, romper no solamente, romper fronteras nacionales, no solamente salir del encierro de la pandemia, sino romper la lógica del capital, romper las fronteras que el dinero nos impone a nuestras acciones, es nuestra actividad cotidiana, nuestra forma de pensar todos los días. Eso me parece que es lo fundamental, lo urgente, lo desesperadamente urgente. Y ahí está la importancia del viaje, ¿no? Porque romper con la lógica del dinero es también romper con la realidad del dinero. Entonces, este rompimiento tiene que tener algo surrealista, algo de ridículo, algo tal vez que da risa, ¿no? Y ahí está el viaje, ¿no? Y ahí está el viaje, este viaje con sus, sus, no, la idea misma, ¿no? De cruzar el Atlántico, de conquistar, o más bien de invadir a Europa, de invadir en la manera de los zapatistas, ¿no? Los nombres, los nombres, los nombres de la montaña, de la comandancia, palomitas, de la fuerza aérea extemporánea, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente una idea, una idea absurda, idea absurda, una idea surrealista. Y ahí está su importancia, ¿no? Y eso también, ¿no? Porque no es solamente la ridiculez, es también un cambio de gramática. Lo que me encanta, me encanta de la primera, es decir, de la sexta parte de la serie de comunicados anunciando el viaje, es de lo que dice ahí el subcomandante Moisés, ¿no? Cuando dice, después de hablar de lo terrible, de lo catastrófico que es el capitalismo actual, dice, y esto hemos decidido, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música, ni sus pasos, los del lamento y la resignación. Es genial. No porque rompe con toda la lógica de la izquierda, todo el discurso tradicional de la izquierda es un discurso de lamento y resignación. Y los zapatistas dicen, no, 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 vamos por ahí, no, ahora vamos a bailar, vamos, los corazones van a bailar, ¿no? Entonces en eso expresan también la poesía del desbordamiento. La poesía del desbordamiento, que es un tema importante, por ejemplo, en el librito de Raúl Van Eyckham, pero también es esta idea de romper horizontes, que también es un tema en varios de los libritos, ¿no? Es algo que menciona Lawrence Cox, por ejemplo, al principio del suyo, ¿no? Entonces el capitalismo es una serie de encierros, ¿no? Y tenemos que romper con estos encierros. Por eso el viaje me conmueve tan profundamente, ¿no? Es una cosa maravillosa. También esta colección de libritos también me conmueve mucho. Es realmente un honor, un placer participar en ella. Gracias. Como hemos dicho, Alfaro Zapatista como iniciativa de Tejido Colectivo y en Red responde a ese llamado de organícense, a ese llamado planetario, personal y que, en nuestro caso, ha tenido muchas formas de encarnarse. Una de ellas es poder caminar eso que en feminismo se llama equidad de género. Y la equidad de género en esta iniciativa ha estado presente a través de quienes nos hemos tejido y cómo no solamente nos hemos tejido hombres y mujeres, sino también otros, respondiendo al llamado Zapatista que hoy encarna la compañera Marijose. También esta iniciativa es una respuesta contundente contra los medios hegemónicos porque encarnamos la construcción y la creación de medios libres, autónomos, o como se llamen, que desde nosotras mismas van levantando los trabajos porque la invisibilización desde los medios hegemónicos, de las luchas de los pueblos en resistencia y de los pueblos de abajo y a la izquierda del mundo es tremenda. Y ante ella tenemos que poner el cuerpo. También hacemos frente a la ciudad letrada, a la tiranía de la escritura y a esa idea de que solo los que leen y escriben valen. Esa idea que nos ha metido la educación escolarizada en donde desprecian todo lo que tiene que ver con múltiples lenguas y lenguajes. Desprecian la oralitura, la oralidad. Y por eso nosotros hemos puesto en este espacio en la internet, al cual le hemos llamado web al faro zapatista, hemos puesto mucho énfasis en el registro de la memoria visual de lo que está sucediendo en la Europa insumisa. Éntrenle, lléguenle, por favor hagan de esta web un uso muy importante para caminar la memoria en contra del olvido, para caminar la lucha por la vida. Al faro zapatista nos mueve enlazar los dos continentes y de ahí dan cuenta estos primeros cinco libros a los que les seguirán muchos otros hasta llegar a los 28 y que es una manera de mostrar esas redes que han crecido al calor del faro zapatista durante estos 28 años desde el levantamiento de 1994. Cada uno de estos libros lo que muestran son sentipensares encarnados, una cosecha de sueños que pretenden a su vez conseguir sembrar muchas más semillas rebeldes. Estas reflexiones son tejidas por una diversidad de personas que caminamos con luchas tanto en el México de abajo y a la izquierda como con la Europa insumisa. Así encontrarán también notas que han buscado la visibilización de la gira zapatista. Se encontrarán con una diversidad de lenguas, no solo con el español, también veremos noticias en griego, en inglés o alemán por una diversidad de medios libres y de otro tipo. Al faro zapatista es así un espacio para enlazarnos por lo que encontrarán también una sección para conocer a nuestros colectivos hermanos. La idea, como nos han inspirado las y los compañeros zapatistas, es crecer la organización, la resistencia y la rebeldía para hacer frente a la muerte que el capitalismo esparce por todo el mundo. Aquí te dejamos nuestra ofrenda. Éntrale y camínala. Estamos en alfarozapatista.jcopcutic.org ¡Buscando que diga, ven! ¡Que te diga, mal no falta! ¡Buscando que diga, ven! ¡Que te diga, mal no falta! ¡Mármura y marmuradores! 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 Gracias.